Ya, a ver, en la tarea, queridos niños, aquí hay que observar qué te pide. Calcular el ángulo A, O, B. El ángulo A, O, C, es este de aquí, este que estoy pintando. Ya, ese te pide hallar. Ok, a ver, un ratito, un ratito, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ya. Ya, a ver, este, Mateo, ¿cómo hago para encontrar ese ángulo A, O, C, gánate tu mérito? Ganaste tu mérito, simplemente sumamos. Ya, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ya. Muy bien, y esa suma es, ya, así era el uno de tu tarea. Ya, a ver, si no has hecho copia, ya. Aquí hay un cuadradito, y lo que dijo, escúchame, ya, mira, mira. Este cuadradito, un ratito, a ver, vamos a pintar bien. Correcto, campeón. Entonces, ese cuadradito lo va a hacer grande, ahí está, un cuadradazo. Ya, entonces significa que todo este ángulo, claro, noventa grados. Claro, todo esto vale noventa, ya. Entonces lo que está diciendo su compañero. Ya, entonces, mira, aquí nos está pidiendo calcular, a ver, a ver, a ver, mira, mira. A o B. Mira, voy a pintar, voy a pintar. Este está, este es lo que vamos a hallar. Este es lo que está pintadito, ya. Ya, ahí no más la broma, ahí no más la broma, hijito. Ahí no más, ya. Entonces. Claro, muy bien, princesa. Ya. Entonces, aquí les damos noventa menos treinta y seis. Ya, y esa es la respuesta. Oye, muy grande esto. Ya, a ver, a ver. Ya, ahí no más la broma, ahí no más, ahí no más, ¿ok? Ya, ahí no más. A ver. En este caso. Atiendan, por favor. Dice, observe, la medida del ángulo A o D es ciento cuarenta y cinco. Voy a pintar. El A o D es este de aquí. Todo esto, mira, mira, mira. Fíjate, ¿estás viendo? Ya. ¿Cuánto mide todo eso? Muy bien. Ciento cuarenta y cinco. Correcto. Calcula la medida. Mira lo que dice aquí. Del ángulo C o D. ¿Cuánto es? Bien. Ya. Entonces, así se hace. El ángulo C o D va a ser la resta. ¿De qué? ¿De qué? Muy bien. Veo que están genios en matemática. Muy bien, princesa. Ya. A ver, hijitos lindos. Hay una palabrita aquí que quiero que aprendas. Escúchame. Muy bien, tesorito. El ángulo llano, lo que has dicho. ¿Cuánto es? Muy bien. Ya. Ciento ochenta. Ya. Ahora, mira, escúchame. O sea que todo lo que estoy pintando, así grande, vale ciento ochenta. Claro. Aquí nos pide ya el A o D, que es esto de acá que estoy pintando. Muy bien, princesa. Y eso encontramos restando. Ciento ochenta menos ciento cincocientos y veintitrés. Veintisiete. Entonces, así se hace. Medida del ángulo A o C, A o B, es veintisiete. Y esa era tu tarea. La medida de A o D, ¿dónde está A o D? Aquí está. Hola, bebé. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Todo eso, amigo bebé. ¿Cuánto vale? Oh, oh, oh. Ahí está. Lee bien, hijito. Ciento sesenta y cuatro. Ya. Ahora, ¿ves? Te dijo, te dijo. Calcularme, ¿qué es esto? Esto vamos a calcular. Ya. Primero, sumo. Sumo estos dos. Ya. Ochenta y cinco. Ya, ahí está. Muy bien. Aso. Veo que tanto es usted en este tema. Ya. B o C va a ser ciento sesenta y cuatro menos. Ochenta y cinco. Treinta y nueve. Muy bien. Aso. Está entróme usted, ¿sá? Ya. Del gráfico, la medida del ángulo A o D, que es este de acá, o la BB, es este de acá, el más grande. ¿Ya? Dice que es americano A, vale, ciento treinta y ocho. ¿Dónde lo dice, profesor? Aquí está, aquí está. Ok. Muy bien. Entonces, para encontrar la respuesta, lo primero que vamos a hacer es sumar esto. A ver. Quince lleva uno, ciento quince. Entonces, el ángulo B va a ser la resta. Muy bien. Treinta y tres. Ah, no, veintitrés. Ay, no, veintitrés. Ahora sí, princesa, veintitrés. Esa es la respuesta. No. Miren. Aquí, si tú miras, hay un cuadrado. Claro. Ese cuadrado vale noventa. Tú sí sabes. Ya. Este cuadrado vale noventa. Claro. Ahora, aquí hay un dato. Mira. O sea, es esto. Esto de aquí. Hola, bebé. Aquí está. ¿Por eso cuánto vale? No, aquí lo dice. Ciento treinta. Ya. Entonces, escúchame. Aquí sí vamos a hacer una ecuación. Escúchame. Voy a sumar. Mira. Mira. Dos A. Aquí estoy sumando. Ve. Esta A más esta A. Porque hay dos, fijita. Hay una A y hay otra A. Y eso se suma, se hace dos A. Ahora, aquí sumamos. Noventa más diez. Cien. Cien. Cien, papito. Cien. Ya. Y eso va a ser igual a ciento treinta, que está aquí. Ese es igual a ciento treinta, ¿ya? El cien, ¿cómo va a pasar al otro lado? Me estándar. Es igual a treinta. El dos que está multiplicando pasa a dividir. Quien se. Es la respuesta. Copie, copie. Lo ha. Lo. Lo. Gracias.